Bien, vamos a continuarle con otro bonito tema Enviando cordiales saludos para toda la gente que nos está acompañando Por allá del Meritito Vía de Sevis A toda la gente por allá de Los Olivos A la nueva hermosilla de parte del compa Rey Que nos está deleitando con su batería mágica por acá Avanzamos de las instrumentales Se llama El Ranchito para la tremendísima Jessy Munguía también Y dice así Y como dijeron en la brasa Aquí estoy Váyelo, váyelo, váyelo Oye mami Oye, 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 oye Suena los vuelos mágicos Rey Acuña Dale Jessy Munguía Y nos vamos bailando hasta Cananea Y nos vamos bailando hasta Cananea Juntada Los papiles para el denk products Perú Fuele 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 chiquito Fuele chiquito Fuele a acá Y ahí va la yegua Pero rumbo al ranchito Y esto se repite Por toda la orilla de la pista Y esto se repite Y esto se nos espera Por toda la orilla de la edad Ya me fui Aquí ya quedamos con el ranchito Para decir peticiones por acá Esta gran fiesta por acá de Brasa Norteña Continuamos con más Panchito Ándale compadre Vamos a hacer con más temas para que sigan disfrutando esta noche Sigan bailando a gusto por acá, estilo de Brasa Norteña La complacemos con más temas ¡Amos! ¡Amos!